Bien muchachos, bienvenidos nuevamente a un video bastante rápido, pues bueno, tenemos nueva actualización tanto para el centro de control y también lo que es la aplicación emitir o transmitir que a veces, bueno, en algunos modelos ya nos permiten activar lo que son las tarjetas, ya sea el SmartCube o el control multimedia y pues bueno, recuerden suscribirse al canal, es completamente gratis y estamos actualizando todo para tu Xiaomi y también activar las notificaciones que no notifica el YouTube a veces, pero en fin, pues bueno, tenemos las actualizaciones que les comentaba nuevo System Plugin que es para el centro de control y recuérdenlo bien, siempre lo menciono, pero muchas veces no ven los videos completos solo es para Android 12 y MIUI 13, pues sí, pero también tenemos actualización de lo que es la aplicación de emitir esto es opcional también, no es necesario que actualicen si no quieren, al menos que quieran tener el nuevo centro de control y bueno, pueden ver por ejemplo aquí en tarjetas adicionales que algunos de nosotros nos salen estas opciones para activar, ¿no? la mayoría son de China, entonces la 13.1.1.60 es tan fácil como bajarla de forma oficial y le damos en actualizar y así de simple se aplica la actualización, entonces recuerden eso, siempre y cuando tengan MIUI 13 con Android 12 si tienen MIUI 12.5 les puede causar un error porque este archivo solo es para MIUI 13 entonces bueno, pueden ver que no va a pasar nada, ya se actualiza completamente y ya estaría al igual que la aplicación de CAS también es completamente oficial de Xiaomi, entonces bueno, la vamos a actualizar está en español, aunque bueno, pueden ver que es una versión beta porque es la versión 14 pero está en español y pues sí, aquí lo podemos ver si tienes MIUI 12.5 sí te funciona la aplicación de CAS, tienes MIUI 13 y Android 12 te funcionan los dos pero si tienes MIUI 12.5 como les menciono, solo instala la aplicación de CAS porque el System Plugin no es compatible con MIUI 12.5 de hecho los que tienen MIUI 12.5 ya tienen el control multimedia lo cual en versiones de MIUI 13 no a todos nos sale esta opción todavía pueden ver que nada más está como en una función oculta pero de momento no la añaden es todo, dejen su like, ya no hago el video más largo, bastante rápido y nos vemos mañana con más videos